En un dueto con la canción Notilusiones del disco señalado por Costumbre, los cantantes Adriel Favela y Giovanni Ayala muestran parte del contenido de esta producción que contiene temas que reflejan la realidad que viven los jóvenes en la actualidad. Así lo manifestaron ambos artistas en su visita a la redacción de El Sol de México donde Favela habló de este proyecto discográfico en el que realizan mancuernas musicales con distintos artistas como Ayala quien confesó que primero fue fan del nacido en San Francisco, California y ahora son compas. Y al respecto coinciden, estamos contentos, ya tenemos varios años de amistad yo era fan de él dice Giovanni, y le pedí un autógrafo en una entrega de premios, y ahora después de 5 años podemos hacer este featuring y agrega Favela Giovanni me echó la mano para visualizar este material, y me acompañó varias veces al estudio son 8 temas y es una bendición. Lo más importante es que traemos un mensaje esperanzador por las situaciones que todos vivimos, y qué mejor manera de hacer un cambio positivo que a través de la música. El secuestro que hace unos años sufrió Adriel lo marcó personal y artísticamente confiesa, lo que siente sobre los problemas sociales tanto en Estados Unidos como en México lo plasma en su lírica, y estos sentimientos los comparte con sus amigos como el caso de Ayala en quien ve talento musical. Cabe mencionar que en este disco también colaboran Leandro Ríos, Javier Rosas, Omar Ruiz, Enigma Norteño, Jonathan Sánchez y en cuanto al tema que hace con Giovanni, ambos artistas se manifestaron complacidos debido a que ya alcanzaron los 17 millones de visitas en dos meses y medio. Gracias por ver el video.